Cultura, tradición, sabores, todo en este gran destino. Llegamos a Oaxaca, viaja con confianza con Grupo Posadas, Las Grandes Alianzas, Gran Fiesta Americana Oaxaca, Aero México, Chirimía DMC, Nuestro Aliado en la Salud, Azumet, Sololoy Networks y Latinoamérica Meetings TV. Todos juntos, con invitados especiales, te compartimos cómo podemos traer eventos de forma segura a este gran destino. Soy Ra Fernández y síguenos a través de Latinoamérica Meetings TV. En Aeroméxico, mes con mes, hemos incrementado nuestras operaciones. En octubre, ya incrementamos un 30% de nuestras rutas en vuelos internacionales. En total, tenemos 70 destinos a donde puedes llevar tus eventos. Ver en los aeropuertos, que día a día va incrementando más el número de pasajeros, nos queda claro que estamos haciendo las cosas bien, en donde te puedas sentir seguro de poder llevar todos tus eventos. Estamos listos, siéntete seguro, disfruta la experiencia de volver a viajar y disfrutar todos nuestros destinos. Quiero invitarte a Oaxaca y quiero hacerte saber que todos los prestadores de servicios, transportistas, hoteleros, aerolíneas, estamos trabajando en los protocolos de bioseguridad para que tu visita a Oaxaca sea una experiencia diferente. Disfruta y viaja seguro. Ven a Oaxaca, te estamos esperando. Ya la hotelería en México está preparada para recibirnos y Oaxaca no es la excepción. Es un hotel nuevo, pero un hotel fantástico con un diseño muy oaxaqueño. Creo que estamos tocando una propiedad que tiene un sabor muy endémico y creo que puede ser un elemento nuevo de decisión para regresar los eventos a esta hermosa capital oaxaqueña. Creo que tenemos los elementos para convencer a nuestros clientes que vengamos. Nos hemos preparado a todos los colaboradores y también en toda la ciudad y en todos los prestadores de servicios turísticos y con las autoridades de turismo o de economía y de salud para que nuestros visitantes se sientan seguros. Durante estas experiencias que hemos compartido con ustedes, de la mano de nuestros socios comerciales como Aeroméxico, donde hemos compartido con ustedes todos los protocolos que Posadas está llevando a cabo, hoy quiero decirles que el mensaje es, estamos listos para recibirlos, estamos listos para operar un evento presencial y decirles que durante septiembre Posadas llegó a operar un poco más de 70 eventos presenciales en todas sus diferentes propiedades. Eventos que fueron desde 30 personas hasta 150 personas. Estamos listos para reactivar esta maravillosa industria de reuniones juntos. Juntos lo vamos a lograr. Les damos la certeza de que hoy por hoy prácticamente toda la cadena de valor con esta nueva normalidad tenemos ya las bases, tenemos los estatutos, tenemos los protocolos de seguridad e higiene que debemos de seguir. Muy importante también hacer referencia a todo lo que se ve dentro de los centros de las convenciones, así como dentro de los salones. Los nuevos espacios están adecuados, estamos cubriendo y se pueden ejecutar los eventos cumpliendo los protocolos de seguridad e higiene. Incentivemos en conjunto a que volvamos a reactivar nuestra industria. Nos hemos dado cuenta que las medidas de seguridad e higiene que maneja Grupo Posadas y Fiesta Americana Oaxaca nos garantizan la seguridad y puedas estar tranquilo para reactivar tus eventos y reuniones. Estamos listos. Seguimos en este gran descubrimiento de Oaxaca, un gran destino que tiene todo para los eventos. Aquí estamos en este jardín etnobotánico, un lugar diferente, auténtico, con una infraestructura que te llama y te invita a hacer eventos. Y estamos aquí en esta gran plazuela que tiene capacidad de hasta 400 personas. Este lugar tiene una distancia muy cómoda con el gran Fiesta Americana Oaxaca. Es una distancia caminable que nos permite tener un acceso muy cómodo para todos nuestros asistentes. Sigue con nosotros en esta cobertura con Grupo Posadas y Latin America Meetings TV. Les puedo comentar que ya podemos viajar sin ningún problema, sin tener ese temor a que nos podamos contagiar, que nos podamos infectar. Yo creo que si seguimos los protocolos y seguimos los pasos para podernos proteger y proteger a los demás, no tenemos este problema. Otro gran descubrimiento que tenemos aquí para ustedes es el Centro Cultural de Convenciones Oaxaca, un espacio impresionante. Tiene 2,300 metros cuadrados para convenciones, divisible en cinco salas para hasta 400 personas. Tiene un centro ferial, un centro de exposiciones de 3,000 metros cuadrados donde puedes montar una muestra comercial. Otros breakouts y salones especiales para poder hacer sesiones diferentes. Un auditorio de 144 butacas con una vista espectacular. Y también espacios abiertos que puedes usar en diferentes formas. Otro gran descubrimiento y por supuesto, cerca al Gran Fiesta Americana Oaxaca. Sigue con nosotros en este gran descubrimiento aquí en Oaxaca para tus eventos. Para recibir a los turistas de forma segura, estamos comprobando que tanto artesanos, trasladistas, mercados y comerciantes, estamos sumando esfuerzos implementando todos los protocolos de sanitización que son necesarios para poder recibir de nuevo a la gente y seguir viajando. Todos sabemos que el ser humano es sociable por naturaleza y que la industria es adaptable. Estamos listos para seguir viajando y no perdernos de estas increíbles experiencias que hemos estado creando. Reactiva la industria, quédate en México y viaja con confianza. En cada uno de nosotros está el poder regresar a esta nueva normalidad, a esta nueva vida, pero sin dejar de salir. Perdamos ese miedo porque con Grupo Posadas, con Aerómico y con Chirimías, en Oaxaca lo podemos lograr. Terminamos esta gran cobertura en Oaxaca. Su cultura, su tradición y su riqueza culinaria no solo son grandes experiencias para tus grupos, sino también se convierten en catalizadores para el beneficio social del destino. Sigamos programando eventos en Oaxaca. Viaja con confianza. Síguenos a través de Latinoamérica Meetings TV.